Sí, hemos venido con Carlos Álvarez a hablar con los transportistas, con los dueños de estaciones de servicio, con los que están trabajando en el campo para ver los problemas enormes que tienen. No pueden conseguir gasoil, tienen que andar, gastar 5.000 pesos para ir de una estación a otra, 5.000 de vuelta, les dan gasoil para 10 hectáreas cuando tienen que cosechar 1.500, o tienen que comprar Infinia y les sale 30 pesos más el litro. Entonces, bueno, es necesario que de una vez por todas terminemos esta realidad de una situación totalmente el mundo al revés. Hoy nosotros deberíamos estar exportando gas, deberíamos estar exportando petróleo, deberíamos tener la posibilidad de que la Argentina esté vendiendo algo que nos traería muchos dólares y que además abastezca también el mercado local. No estamos ni abasteciendo el mercado local y estamos importando combustibles, gas, con lo cual la situación es muy terrible. Nosotros tenemos una propuesta para dar vuelta a esto, con la construcción del gasoducto, la planta de licuación de gas, la posibilidad de generar una enorme exportación y que vengan muchos capitales, sobre todo a Vaca Muerta y a todas las zonas petroleras y gasíferas de nuestro país. ¿Qué te pareció el anuncio del Ministro de Economía ayer junto al Presidente en torno a estos beneficios para los monotributistas y la gente que no tiene trabajo registrado? Eso va a ser más emisión, porque el impuesto que han puesto a lo inesperado es el fracaso esperado. Así que ese impuesto no va a solucionar nada, es más impuesto a las ganancias sobre empresas que no están ganando dinero, porque además las comparan con el 2021, que fue un año realmente de bajo nivel de actividad, y otro impuesto, ya la Argentina no va más con impuestos. Así que lamento, lamento porque esto va a ser más inflación, porque va a ser más emisión. Así que más de lo mismo, Guzmán no sale de la misma fórmula, ya no se da cuenta que esa fórmula no va. La última, el Consejo de la Magistratura y esta necesidad de Rosati haber asumido, o en la decisión de la Corte de haber asumido en el cargo en el Consejo de la Magistratura. Vos como presidenta del PRO, ¿qué visión tenés? Bueno, nosotros estamos muy a favor, porque creemos que se ha vuelto a un Consejo de la Magistratura con equilibrio, y hoy va a haber una conferencia de prensa de nuestros bloques, proponiendo a Roxana Reyes y a Luis Juez, para integrar el Consejo de la Magistratura. Y bueno, si Massa y Cristina Fernández de Kirchner no quieren firmar, bueno, firmará Carolina Lozada, firmará Omar de Marchi, que son nuestros vicepresidentes, le acercaremos los nombres a Rosati y al nuevo Consejo de la Magistratura, que, a ver, nuestro máximo tribunal dijo que la ley de Cristina Fernández de Kirchner era inconstitucional, y marcó un camino. Bueno, nosotros vamos a seguir el camino de la ley, que es el camino de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, primero que la forma de trabajar de ella, ¿no? Quería directamente hablar con los transportistas al momento en que estaban intentando conseguir gasoil, o esperando para cargar gasoil, sin intermediarios, con lo cual me pidió hoy temprano que la compañía recorrer estaciones de servicio de acá de Cañuelas para ver cuál era la situación real. Y bueno, la situación real que nos encontramos es que, por ejemplo, en esta estación de servicio que tenemos ahora, en este momento no hay gasoil, nos cuentan los dueños de la estación de servicio que les llega la noche, para la mañana ya no hay más, porque es una demanda permanente, que los camiones andan dando vuelta tratando de cargar en donde puedan, en el marco de la cosecha, y en otras estaciones de servicio que quizás tienen algo de gasoil, la limitan a un tope de 3.000 pesos en el caso de los vehículos, de los autos, y en el caso de los camiones, a quienes tienen cuenta corriente, para darle algún beneficio a sus clientes, en desventaja de los que no son clientes de estaciones de servicio que tienen combustible. Esa es la situación hoy, fuimos a la Ruta 6 también, vimos gente que venía de Navarro, gente que venía de San Vicente, buscando combustible para trabajar, y camionetas con los tanques atrás, tratando de conseguir el combustible para seguir con la cosecha, que evidentemente se va a ver afectada por toda esta crisis. ¿Los vecinos de Cañuelas qué le pidieron? No, los vecinos de Cañuelas lo que piden es que solucionen la situación económica, porque quieren trabajar. O sea, cada uno de los que vinieron acá y pararon para pedir una foto y demás, la demanda que plantearon es, queremos trabajar, y no están en condiciones. Una, por el tema del combustible, que es un tema acá específico que venimos a tratar hoy, pero además, por la carga impositiva que hay, ahora se está agregando un nuevo impuesto a la carga impositiva que ya existe, y porque hay una crisis económica, una recesión terrible, y no se ve solución a corto plazo. Para ustedes, dentro de Juntos, ¿qué significa una nueva visita de Patricia Bullrich en menos de un mes? Que confía en nosotros, en que tenemos una excelente relación, y que nos llamó, porque tiene un amigo, recién me lo dijo, nosotros siempre consideramos que tenemos un amigo en Cañuelas, y por eso podemos confiar y venir acá a visitar cuando sea, así que bueno, es una excelente relación con la Presidenta del Perú, así que para nosotros es un orgullo recibirla.